Yo era un perrito abandonado, vivía tan solito en un garaje Mis padres me dejaron sin halagos, tenía hambre, frío y desamparo Hasta que un joven me vio y descubrió que yo era bueno Entonces puso mi foto en el Facebook y una princesa me adoptó Ahora tengo casa y mucho amor y hasta me hizo una canción Ojos de botón, cuello de resorte, patas de bastón, alma de consorte Ojos de botón, cuello de resorte, patas de bastón, alma de consorte La 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 la… La, 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 la. Yo era un perrito abandonado y vivía tan solito en un garaje. Mis padres me dejaron sin halagos Tenía hambre frío y desamparo Hasta que un joven me vio Y descubrió que yo era bueno Entonces puso mi foto en el Facebook Y una princesa me adoptó Ahora tengo casa y mucho amor Y hasta me hizo una canción Ojos de bato, cuello de resorte Patas de bastón, alma de consorte Ojos de botón, cuello de resorte Patas de bastón, alma de consorte La, 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 la 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 la